Buenas tardes a todos y a todas. Señor Rector, mi ingeniero Roberto Domínguez Castellano, Doctora Arraya Pasey Rodríguez, Director de Cedro de Estudios Superiores de Médicos y Centroamérica, Doctora Rocío Ortiz Alera, Organizadora de Oceano Cotreno, Maestro Manzana Araújo Montales, Coordinador del Programa de la Universidad de Cedro de Historia de la UNICAN. Quisiera leer a ustedes la carta de aceptación y apoyo que el rector de la Universidad de Salvador brinda para la celebración de los clavos con él. La carta está dirigida a todos los directores de la escuela de Centroamérica. Estimadas señoras y señores, pregunto un atento y fraternidad de saludos al equipo que les deseo éxito en sus labores académicas, un medio de la presente y interacción de la Universidad de Salvador y el rechazo a la ciudad de Arraya Pasey Rodríguez. Primero, la Universidad de Salvador fue cedera del 5º Congreso de Latinoamericana de Historia en el año 2000. Organizar ese evento se hizo un reto enorme para el equipo encargado, pues para entonces la Universidad aún evidenciaba las huelgas de la guerra civil y los desastres naturales. No se contaba con una estructura física y académica adecuada. No obstante, el Congreso fue un éxito y superó con creces nuestras expectativas. Segundo, parte importante de ese logro fue el decidido apoyo de las autoridades universitarias e instituciones cooperantes nacionales e internacionales. En el instruzo de cierre, la rectora Isabel Rodríguez se comprometió a crear la carrera de Historia, la cual se inauguró un año después. Desde entonces, hemos venido trabajando actualmente por desarrollar y consolidar este esfuerzo académico. Tercero, en el orden acostumbrado de asignaciones de sedes para el Congreso, a la Universidad de Salvador le correspondió a organizarlo en el 2012. Se logra su instituto por parte de la Universidad de Ciencias y Arles de Chiapas para incorporarle su sede, ante lo cual nuestra universidad aceptó componer su sede. Cuarto y último, consideramos que doce años después de haber organizado el quinto Congreso Centroamericano de Historia y con una carrera de Historia que ya cumplió una bella de funcionamiento, estamos en condiciones de organizar con éxito el próximo Congreso. Por lo tanto, muy atentamente, solicitamos y aceptamos, de ser así, las sedes del VIII Congreso a visitarse y en los militares, esfuerzos en el cual comprometemos nuestro más decidido apoyo, de tal modo que este evento sea un éxito y contribuya entre charlando de hermandad y colaboración académica en la región. ¡Apientamente, sin dinero, Mario Roberto Nieto Lobo, rector de la Universidad de El Salvador! No me queda entonces más que decir que los esperamos en su casa, la Universidad de El Salvador, y desde ahora sean todas y todos bienvenidos. Gracias.